Hola que tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Diaz. A través de la reseña del día de hoy conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles la Chevrolet Colorado, en su versión LTZ modelo 2018. Una pick-up diseñada para trabajar pero muy confortable. Si estás en la búsqueda de un vehículo con estas características, te puedes comunicar conmigo, te voy a dejar mis datos en la parte inferior de este video y en la descripción del mismo. Y recuerda, si los videos de este canal son de tu agrado, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos a conocer a esta camioneta. En la parte delantera contaremos con la ya tradicional doble parrilla de Chevrolet con sus detalles en cromo que hacen que luzca muy agradable y en esta camioneta sobresale muchísimo debido a su imponencia. Tendremos unas preciosas luces de marcha diurna tipo LED, allí podemos apreciar los cucullos del auto. Allí tenemos sus luces medias con tecnología halógena, al igual que las luces altas. Ahora podemos apreciar sus imponentes exploradoras. Y así se aprecian sus luces direccionales, las cuales están incorporadas en los espejos retrovisores laterales. Así luce la camioneta desde la parte trasera, donde también contaremos con luces antiniebla. Así luce el tercer stop. De fábrica vamos a contar con estos rieles laterales de techo en color negro. Como detalles estéticos encontramos manijas cromadas, retrovisores cromados, unos enormes estribos laterales, los cuales te facilitan el acceso al vehículo. Tenemos unos rines bitono con un diseño bastante atractivo de 18 pulgadas en sí. Realmente lucen muy bien a la vista. Vamos a tener frenos de disco ventilado en la parte delantera y frenos de campana para la parte trasera. Como sistemas de seguridad el vehículo incorpora sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado BA. Para cada una de sus llantas el vehículo va a contar con sensor para medir la presión de las mismas, lo cual es muy útil en vehículos de estas características. También tenemos control de estabilidad para tener bajo control el vehículo ante situaciones inesperadas en la vía. Asistente de arranque en pendiente, asistente en defenso, alerta anticolisión frontal, alerta de permanencia en carril y dos airbags frontales. El tanque de combustible lo veremos ubicado sobre el costado izquierdo del auto. La apertura se encuentra en el interior del mismo. Tendremos un tanque con una capacidad para 75,6 litros o 20 galones. Como ayudas de estacionamiento tendremos cuatro sensores en la parte delantera, cuatro sensores en la parte trasera, que se complementa muy bien con la cámara de reversa, la cual se activa automáticamente al colocar el vehículo en posición de reversa. Y la veremos visualizada en la pantalla táctil full color que tenemos en el panel central. Noten que así mismo nos brinda la posibilidad de tener líneas guías de parqueo, las cuales reaccionan al movimiento del volante. Y eso me facilitará muchísimo las maniobras para parquear el auto. Para la apertura de la compuerta trasera contamos con esta manija cromada, la cual luce de forma muy atractiva. Tendremos aquí un espacio volumétrico total de 1,329 litros de capacidad. De fábrica el vehículo ya cuenta con este protector que hacen las veces de un Duraliner para no estropear la carrocería del auto como tal. Tenemos estos ganchos, cuatro en total, dos en cada costado para amarrar las cosas que aquí requeramos. En la parte baja se encuentra ubicada la llanta original de repuesto montada sobre un rin temporal. El acceso a la segunda fila de asientos se puede hacer de forma práctica y cómoda. Tenemos un estribo, la apertura de las puertas es bastante buena. Utilizando así el acceso para personas adultas y demás. El espacio pues es una camioneta de unas dimensiones muy considerables la verdad. Vamos a estar muy cómodos aquí. Tres personas de mi tamaño pueden viajar aquí sin ningún problema. Y personas con una contextura superior de igual forma lo pueden llevar a cabo. Tendremos agarraderas o manijas en la parte superior. Únicamente vamos a tener tres. Tendremos portadocumentos en los espaldares de los asientos de la primera fila de asientos. Contamos con un total de cuatro apoyacabezas. Son regulables en altura. Cinturones de seguridad cinco en total de tres puntos. Por aquí tenemos una salida de 12 voltios. Para las puertas del vehículo tenemos plásticos duros, lo normal, dado que es un vehículo de trabajo. Sin embargo por aquí sí tenemos cuero, blando, estamos hablando de materiales blandos por aquí. Manijas cromadas, lucen muy bien, apoyabrazos duros y en la parte superior luces de cortesía. Debajo del capón nos encontramos con este cobertor y con este otro que protege al motor. Adicionalmente ayuda a regular la temperatura que aquí se genera y a insonorizar el ruido de esta zona. En sí el vehículo equipa un motor diésel, 2.8 litros, cuatro cilindros, 16 válvulas. Nos permite gozar de 197 caballos de potencia a las 3.600 revoluciones por minuto. Y esta que es la versión mecánica nos permite disfrutar de 440 Nm de torque a tan solo 2.000 revoluciones por minuto. La versión más equipada, la automática High Country, nos permite gozar de 500 Nm de torque de igual manera a las 2.000 revoluciones por minuto. Este vehículo es de tracción en las cuatro ruedas con sistema 4x4 con bajo. A esta versión, la LTZ, está acoplado a una transmisión mecánica de 6 velocidades. La versión High Country está acoplada a una transmisión automática de 6 velocidades. En esta que es la versión LTZ vamos a tener una caja de cambios mecánica de 6 velocidades convencional más reversa. En esta zona tendremos los interruptores para maniobrar lo que es el sistema 4x4. Les recomiendo el sistema 4x2, digamos aquí en ciudad, donde vamos a tener tracción en las ruedas traseras. Les recomiendo el sistema 4x4, digamos en carretera, va a ser útil para tener mayor estabilidad en las curvas. Así mismo cuando esté lloviendo, eso nos dará mayor tracción y mayor seguridad. Y ya cuando necesitemos del mayor performance de la camioneta, les recomiendo lo que es el 4x4 con bajo, donde el vehículo dará todo su máximo poder para situaciones que así lo requieran. Los asientos de este vehículo vienen forrados con cuero. Es un cuero de dos tonos. Vamos a tener un tono gris claro y otro un poco más oscuro. Contaremos con costuras para darle una apariencia visual atractiva. Ya desde esta versión vamos a encontrar sillas eléctricas, tanto para regularlo en distancia, en altura, y también para regular el tema del espaldar de forma eléctrica. Lo cual me parece chévere, aún siendo un vehículo de trabajo. El volante lo podemos regular de forma manual, en altura y ya. Vamos a tener como materiales para el resto del vehículo. Para el volante tenemos volante forrado con cuero, costuras en la parte interna, la palanca de cambio viene forrada con cuero, terminaciones cromadas por aquí, el freno de mano convencional, terminaciones cromadas, el apoyabrazo central viene forrado con cuero, en ese tono gris claro. Por acá vamos a tener materiales con un tratamiento especial, costuras reales en esta zona. Ya por acá tenemos materiales duros, lo normal. Al igual que para esta zona de las puertas, donde vamos a tener materiales duros. Por aquí el logo de Chevrolet, materiales ya acolchados por aquí para el apoyabrazos, manijas cromadas y el resto sí es materiales duros como tal. Tendremos vidrios eléctricos para las cuatro puertas, todos son automáticos de un solo toque, tanto para bajar como para subir. Desde aquí también tenemos bloqueo de vidrios, desbloqueo de puertas, bloqueo de puertas. Los dos retrovisores laterales son de accionamiento eléctrico, los podemos regular desde esta zona de forma cómoda y práctica. Y asimismo son abatibles de forma eléctrica desde esta zona. Lo cual facilitará las maniobras, dado que es un vehículo de grandes dimensiones y en un momento dado tendremos que abatirlo y para eso nos va a servir esa función. Dado que este vehículo cuenta con llave tipo navaja, para encenderlo debo pisar el freno y el clutch para darle vida a esta camioneta. Vamos a tener una dirección muy suave, es una dirección electroasistida. Eso realmente para una camioneta con estas prestaciones será muy útil dado que te facilitará las maniobras y asimismo ayuda en temas de seguridad dado que se pone un poco más rígida cuando el vehículo así lo requiere, cuando vas a altas velocidades. En el panel de instrumentos del auto vamos a visualizar sobre el costado izquierdo medidor de revoluciones, costado derecho, medidor de velocidad. Parte superior izquierda, como es el tanque de combustible, parte superior derecha, la temperatura del motor del vehículo. En la parte central baja ya veremos la computadora de bordo con información respecto a la autonomía, cuántos kilómetros puedo recorrer con lo que tengo, mediciones de un recorrido 1, de un recorrido 2, cuántos kilómetros recorrí, el promedio de velocidad, entre otro tipo de información de consumos y demás. La camioneta equipa un sistema de sonido con 7 parlantes estratégicamente distribuidos para brindarte una sensación bastante envolvente. Vamos a tener una pantalla táctil de 8 pulgadas con un sistema de infoentretenimiento que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, lo cual me parece muy útil. Vamos a tener unos botones manuales en la parte de aquí con el cual tendré un acceso directo al home o a la pantalla inicial, a la radio para maniobrarla desde aquí, a un botón media que es básicamente para manifestarles que quiero que el sonido salga del dispositivo Bluetooth o del puerto USB, etc. Un ecualizador de sonido para maniobrar los graves, los bajos, etc. Un botrón para devolverme, otro para pasar las canciones, para pasar las emisoras, por este lado puedo navegar a través de distintas emisoras de forma manual, un acceso directo al menú pues si quiero ajustar cosas y demás y por este lado el volumen, subir, bajar y apagar el sistema de sonido como tal. En todo caso, si lo quiero maniobrar de forma táctil pues voy a hacer lo mismo. Tengo aquí la opción para el audio, voy a encontrarme con las emisoras y demás. Tengo la opción para el teléfono, puedo vincular el celular con el carro para que las llamadas me ingresen al vehículo y así mismo yo pueda realizar las llamadas desde aquí sin ningún problema porque aquí puedo acceder a mis contactos, a las últimas llamadas, a un teclado digital para marcar un número que así lo requiera sin necesidad de estar operando mi celular. Todo lo puedo hacer desde la pantalla táctil. El menú de proyección que es básicamente para emparejar el vehículo con aplicaciones compatibles como es el caso de Android Auto y Apple CarPlay. entre otras me imagino. Voy a tener en todo caso un navegador por default que ya viene descargado en este vehículo lo cual es muy útil y sobre todo porque este navegador de Chevrolet me gusta mucho, me parece muy intuitivo, tiene muchísima precisión, sus mapas se ven muy claros y me gusta en todo caso. Ya si quieren operar Waze pues ya saben que lo pueden hacer a través de las aplicaciones compatibles. Tengo el menú de ajuste que es básicamente para ajustar el idioma, la hora, etcétera, la fecha y el menú de mensajes para ver los mensajes que me han llegado a mi celular y demás. Bajando por esta parte me voy a encontrar con un sistema de aire acondicionado. En la parte izquierda puedo regular la intensidad con la que sale el aire de este ventilador. Desde aquí y así mismo se me muestra aquí en formato digital cómo está la intensidad y en la pantalla táctil también se va a mostrar. Hacia el costado derecho podré visualizar sobre qué temperatura estoy en mi vehículo. Aquí puedo configurar la temperatura que yo quiera de forma digital se me ve aquí y también en la pantalla táctil. Obviamente puedo recircular el aire al pecho, a los pies, desempañar en la parte delantera, en la parte trasera, recircular el aire al interior del vehículo o absorber el aire del medio ambiente o apagar el sistema por completo desde aquí. Bajando por esta zona me voy a encontrar con un botón para activar o desactivar la alerta de permanencia en carril. Es decir, si no quiero que el carro me esté pitando y alertando cuando me estoy saliendo del carril lo puedo desactivar. Aunque obviamente yo les recomiendo que lo dejen activo. Si quiero apagar el control de tracción desde aquí lo puedo hacer. Eso cuando me va a ser útil por ejemplo si el vehículo se llegase a quedar atollado puedo apagar el control de tracción para que las llantas patinen y puedas salir de situaciones engorrosas de forma más sencilla. Luces estacionarias para activar el control de descenso o para apagar las ayudas sonoras de parqueo por acá tengo el botón dispuesto para ello. Por aquí tengo un espacio chiquito para guardar monedas puede ser dos salidas de 12 voltios en cada uno de los costados por acá tengo otro espacio chiquito por aquí tengo porta bebidas debajo del apoyo abrazo central tengo un espacio normal no está mal la verdad ahí tengo un puerto USB tengo una salida auxiliar la guantera viene sin control de descenso con un espacio considerable no está mal la verdad en la parte superior encontraremos parasoles sin luz sin espejo lo podemos correr y se queda allí por aquí tenemos para amarrar nuestros documentos aquí tenemos un altavoz luces de cortesía en la parte superior con un portagafas este retrovisor es electrocromático de forma automática perdónenme redundancia y esto nos permite que cuando el vehículo que venga en la parte trasera con sus luces altas trate de encandilarnos el automáticamente se va a atenuar para que eso no sea posible y automáticamente pues se restablecerá cuando no haya nadie estorbándonos desde la parte trasera aquí también tenemos manijas me acabo de percatar de ello amigos yo creo que eso ha sido todo en cuanto a la reseña de esta Chevrolet Colorado espero traerles en próximas semanas y si es posible la reseña de la versión High Country aunque en todo caso esta me parece que es una versión que cumple con su propósito y adicionalmente te brinda muchas amenidades confort y demás si estás interesado en una camioneta con estas características con gusto te puedes comunicar conmigo para mí siempre será un placer poder servirte recuerda que si los videos de este canal te gustan dale me gusta suscríbete comenta comparte si quieres saber que videos voy a sacar a medida que voy grabando los vehículos me puedes seguir en mi Instagram te voy a dejar mi usuario para que también me sigas por allí y estés enterado de todo lo que se viene en el canal nos vemos en un próximo video bye bye